Buenos días, don Hermes, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Douglas, gracias por la invitación de Canal 9, y usted personalmente y a la teleaudiencia, muy buenos días. Don Hermes, hay un tema concreto, son más de 8 mil costarricenses en estos primeros días hábiles de enero recurrieron a solicitar esta hoja de delincuencia. Hay un sector de la población que se ve de alguna forma afectado. Quiero que usted tal vez nos amplíe un poco más sobre el proyecto de ley y cuál es el objetivo precisamente de él. El objetivo del proyecto de ley es, el proyecto es de iniciativa popular presentado por la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y es el 1602, ya está en el directorio legislativo, avanzado muchísimo, muy poco tiempo aproximadamente, tiene como dos meses y medio, esperamos que ahora en el mes de enero, al iniciar sesiones, ya pase al plenario. El problema de la hoja de delincuencia es muy sensible a la población en general, o sea, la gente dice, no, porque los delincuentes, no, no, son los delincuentes. Hay casos de sentencias mínimas donde los jueces sentencian a una persona por cualquier delito que sea, incluso puede ser un delito de accidente de tránsito, cuando un delito menor lo condenan a una condicional de año y medio y la hoja de delincuencia le queda manchada, o sea, durante 10 años. Esta situación afecta a muchísimas personas, incluso profesionales, que terminan sus carreras y por haber tenido una condicional de un año, digamos, le queda la hoja de delincuencia manchada y los colegios profesionales no los aceptan para ejercer las respectivas profesiones. Tenemos casos de abogados, tenemos casos de ingenieros. Ahora, ¿ustedes tienen alguna estimación de cuántas personas? Porque usted comenta algo que es muy importante. Uno no solamente debe pensar que se trata de ciudadanos o ciudadanas que han cometido algún delito, que han pagado alguna pena en la cárcel, sino que tienen que ver precisamente con este tipo, con este otro tipo de delitos. ¿Cuánto estiman ustedes que la gente que se ve afectada por esta situación hoy día? Nosotros estimamos aproximadamente que haya afectado más de casi un millón de personas. Un millón de personas con esta... Ahora, ¿la modificación, entonces, sería específicamente disminuir el tiempo en el que está manchada la hoja de delincuencia o eliminarla del todo? ¿Cómo están canalizando el tema? Mira, nosotros estamos canalizando que para sentencias mayores de 5 años, queden en 5 años. Sentencias menores de 5 años, queden en 3. Ahora, recientemente salió un voto de la sala constitucional del magistrado Armijo, salvó un voto, y, pues, por lógica, nosotros hemos planteado toda la situación en base a los derechos humanos. O sea, el derecho al trabajo es un derecho humano, tal como la salud y otros tantos derechos que están contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, e incluso en la Constitución de la República. La Constitución de la República, el derecho al trabajo es una obligación del Estado a proporcionar trabajo, a crear fuentes de empleo para los ciudadanos en el país. Y esta situación afecta directamente a los empresarios, hasta la propia ciudadanía, discrimina a una persona que tenga una hoja de delincuencia, y ya, como te comenté anteriormente, los colegios profesionales están entrando en esa situación también. Cuestión que esto afecta a toda la población, que estuvo privada de libertad, e incluso que han estado en otras situaciones. Hablemos de la población que está privada de libertad, que una vez que cumplen una pena, uno, generalmente hay una serie de estereotipos que se manejan alrededor de ello. Y hablemos de ese otro enfoque también. ¿Cuántas personas se ven con esta problemática, una vez que cumplen una condena, quieren reinsertarse en la vida laboral y simplemente hay un obstáculo, porque tienen una hoja de delincuencia manchada? Mira, como ya te dije, aproximadamente hay más de un millón de personas en esta situación, y no solo el millón de personas, porque cuando una persona sale de la cárcel, está la esposa, los hijos, toda la familia, entran en la estigmatización social esta, que la sociedad y las empresas, y en general, para todos se necesitan las delincuencias. Llegas a un empleo, puedes ser profesional de cualquier curso que hayas pasado del INA o de la universidad a distancia que entra a las cárceles a dar licenciatura y sales y no tienes empleo. ¿Por qué? Porque tiene la hoja de delincuencia manchada. E incluso hay situaciones de empresas que tienen talleres, por ejemplo, en la cárcel de San Rafael de Alajuela, y a una persona la califican ahí para trabajar en los famosos chips telefónicos y sale el privado de libertad a pedir empleo. Ahí ya está calificado dentro de la cárcel a pedir empleo en esa empresa, tiene que presentar la hoja de delincuencia y ya no le dan trabajo. Pero hablemos precisamente de eso, Nermes, porque es un millón de personas que se ven afectadas, pero específicamente este millón de ciudadanos y ciudadanas, ¿cuántos son privados de libertad que han logrado, bueno, que obviamente cumplieron su pena, pero que han querido reinsertarse nuevamente en un trabajo? ¿Tienen alguna estadística al respecto? Mira, nosotros tenemos estadísticas de personas, por ejemplo, en caso de mujeres que intentan reinsertarse en cualquier empleo, en casos de hombres, y te diría que casi toda la población, incluso cuando las personas reincidentes, porque conocemos que en la cárcel existe más de un 39% de personas que han reincidido, cuando nosotros hacemos las entrevistas o las encuestas, se nos plantea que de qué van a vivir, salen en libertad y vuelven a la misma situación, al mismo delito que cometieron o a otros delitos, ¿por qué? Porque el Estado no le da la supuesta cacareada reinsección social de adaptación social, eso no existe, adaptación social dejó de ser adaptación social y las cárceles las convierten solo en almacén de seres humanos que delinquen y que sencillamente pues ya pierden todos los derechos. Bueno, casualmente esta semana hemos presentado reportajes acerca de la situación en El Salvador con las maras y prácticamente esa era una discusión, ¿qué venimos a hacer encerrados en un lugar en donde no hay ni siquiera algún sistema que nos permita reinsertarse o cambiar su estilo de vida? ¿Eso es un poco lo que también se refleja, de alguna forma, no al nivel de las maras, pero obviamente con la cantidad de personas que están privadas de libertad? Mira, aquí la población privada de libertad a nosotros nos preocupa muchísimo recientemente la situación de fuga que se dio en Punta Arena. Bueno, presentaron ustedes el reportaje y yo creo que al otro día fue que salió esto. Mira, las cárceles en Costa Rica, en todo Centroamérica y en Costa Rica son una bomba de tiempo. O sea, aquí en Costa Rica si el Estado no agiliza los trámites, no crea políticas de reinsección social, las cárceles van a seguir creciendo. ¿Y qué hacemos con seguir construyendo cárceles? No, lo que hay que hacer es programas de reinsección social a las personas que salen de las cárceles y darles la oportunidad. Nosotros intentamos con este proyecto de ley que la sociedad acepte que estas personas ya cumplieron una sentencia y prácticamente... Ya pagaron por lo que cumplieron. Ya pagaron por lo que cometieron. El delito que cometieron. Y él tiene el derecho a reinsertarse a la sociedad nuevamente y a toda la familia. Don Hermes, muy rápidamente porque nos fue el tiempo, pero ¿cuál es el proceso que viene ahora? ¿Se está analizando ya en comisión este proyecto? ¿Ya ustedes lo presentaron? Ya nosotros lo presentamos. Se están recogiendo firma en muchísimos centros penales para apoyar este proyecto y le pedimos a todos los privados de libertad y a familiares y todas las personas que quieran apoyar, que pueden llamar a los teléfonos nuestros que son el 2222-7283 y que se contacten con nosotros para que nos apoyen en este proyecto. Este proyecto tiene muy buen ambiente en la Asamblea Legislativa. Casi todos los jefes de fracciones apoyan el proyecto. Y nosotros esperamos que antes del mes de marzo, abril, ya el proyecto esté votado a la ley y que ya esto sea un hecho. Bien, don Hermes González, presidente de la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Le damos las gracias por esta entrevista hoy en la mañana. Muchísimas gracias, Douglas. Así es, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos ya con el último segmento de hoy en la mañana.